Buenos días, chiquillos. Ya, miren, les dejé habilitado, obviamente, el micrófono para que puedan responder algunas preguntas, porque como les dije en la clase pasada, vamos a ir evaluando clase a clase a ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí la unidad de hoy día es reconocer vocabulario de la unidad que es jobs. Vamos a ver el uso del word y describing abilities. ¿Ya? Entonces, here we have some examples of jobs. Por ejemplo, ¿quién me puede dar el nombre de algunas profesiones o trabajos que vean acá en esta animación? Doctor. Doctor. ¿Qué más? Por ejemplo, él. Barman. Barman o bartender también. Y acá. Youtuber. Youtuber. Lo más conocido por ustedes hoy en día, los youtubers. ¿Cierto? So, here we have some different kind of occupations or professions. ¿Ya? Aquí tenemos diferentes profesiones o ocupaciones. The next one. Acá tenemos un dog walker. ¿Los conocen? ¿Perdonas que pasan a sus perritos? ¿A perros? No. Es un trabajo de personas que sacan a esos perros de otras personas. Sí. Exacto. Bueno, quizás acá en Puente Alto no se da mucho eso, pero en algunos sectores de Santiago hay jóvenes como de su edad o personas como más o menos de mi edad también, que no hacen nada. Entonces, inventaron esta ocupación de sacar a los cachorros o a los perritos que las personas que trabajan no pueden hacer. ¿Ya? Entonces, esa ocupación se llama dog walker. Acá tenemos un video game tester, que es una persona que juega videojuegos prácticamente todos los días, todo el día, le pagan por eso, porque es la persona que en el fondo testea, de ahí viene la palabra tester, o chequea el videojuego que se va a lanzar. ¿Ya? Entonces, se le ve como las fallas, los problemas que tiene, si la gráfica es mala, si algún, no sé, si hay algún error en cuanto al juego. ¿Ya? Como para que sea perfecto, tiene que existir este tipo de personas que son video game tester. Un segundito, chiquillos, para admitir a algunos de sus compañeros. ¿Ya? 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 Creo que ahí están todos. A ver. Y ahí tenemos a esta cantante. Do you know her? This singer, ¿la conocen? No. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Este es su tiempo. Dua Lipa. La Dua Lipa. La Dua Lipa. ¿Cierto? Se parece a mi prima. Y es la cantante. Entonces, aquí tenemos, como les dije, diferentes profesiones, desde a un youtuber, un doctor, hasta una cantante, o este caballero aquí que se llama un video gamer tester. ¿Ya? Entonces, acá esta unidad se trata de las professions. Por lo tanto, ustedes lo que van a hacer ahora, o como yo los voy a evaluar ahora, es que ustedes tienen que pensar in the future. So, think about yourself in the future. Which is an occupation you would like to work at on an occupation you would never do. And indicate why. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Aquí. En este example. Vamos a poner un ojo. Y vamos a agrandar un poquito la... Ahí. Dice entonces. Example. I would like to be a translator because I like languages. ¿Ya? Y dice lo que le gustaría ser. Aquí está el uso del would. Sería me gustaría ser, tal profesión o ocupación. ¿Por qué? I like. Y ahí digo, ¿por qué razón me gusta? Después abajo tenemos lo negativo. Dice, I would never be, nunca sería, no sé, un doctor, por ejemplo, because I don't like, porque no me gusta, no sé, ver sangre, o atender mucha gente, o estar con mucha gente. Y ahí ustedes van respondiendo esas preguntas. ¿Ya? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Al menos en esta primera parte. Sí. Ya. Perfecto. Vamos a admitir a los compañeros. y vamos a empezar. Ya. Piensen, mientras tanto, qué les gustaría hacer, y por qué, y qué nunca harían, o en qué nunca trabajarían, y por qué. ¿Ya? Voy a dar un minutito mientras veo. Tenemos 63 participantes hoy día. ¿Algún voluntario para esta actividad? ¿O voy a tener que elegir yo a la víctima de hoy? Ya elijo yo, entonces, recuerden que si yo nombro una persona, y esa persona no responde ni por chat, ni con el micrófono, tiene un 1. Recuerden que yo estoy evaluando todas las clases. ¿Ya? Está una evaluación. Ok. Por micrófono. La idea es que ocupen el micrófono porque yo necesito escuchar. Estoy evaluando su pronunciación, cómo lean las oraciones, ya, si se entiende o no la actividad. Necesito escucharlos. Por algo les dejé habilitado el micrófono. Ya. ¿Voluntario, entonces? ¿Ninguno? Pueden que elegirlos yo. ¿Para qué cosa? Yo, yo quiero. Ya. Su nombre y curso. Cristal Guilaqueo, primero C. Ya. Primero C. Ya, Cristal. Entonces, tienes que seguir el ejemplo de arriba, que está en rajito, y completar la información con tu información personal. Con lo que a ti te gustaría hacer, por qué y qué nunca harías y por qué. I will like to be artist because I like draw. Y ahora la segunda que es. I will never be singer because I don't like sing. I don't like singing. Recuerda que cuando utilicemos el verbo like y utilizamos un verbo acá. Ya. Este va con ING. Porque I don't like singing. I will never be a singer, dijo la compañera. Because I don't like singing. Ya. Very good. Thank you, Cristal. Fue muy difícil. No, pero es que no se me ocurría una profesión que no me gustaría decir. Pero da lo mismo. Cualquier cosa que se venga a la mente o que uno se acuerde como se diga. Porque yo no voy a ir a la casa a investigar si realmente usted quería o no ser cantante o no. Entonces, traten de ocupar los recursos que tienen con el vocabulario que tienen, armar las oraciones. Pero, muy bien. Así era como se debía completar. En el fondo la oración ya está casi esta. Y usted lo único que tiene que completar aquí es el espacio en blanco. Que sería el nombre de la profesión y por qué. ¿Ya? Otro voluntario o voluntaria. ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? Daniel Sánchez, Primero C. Ya, Daniel. Primero C. Perfecto. Ya, que lo estoy anotando porque después se me olvidó. Ya, Daniel. Comencemos entonces. ¿Estás, Daniel? Daniel. Creo que sí está, pero no se le escucha o algo así, no sé. Sí, Daniel no se te escucha. Tengo problemas de audio, ¿no? Pero ahí se te escucha. No se te escucha. No, no se te escucha. a lo mejor si te acerca el micrófono un poco más ¿cuál es la que tenía que hacer? ¿la primera o segunda? las dos ¿qué te gustaría hacer y por qué? ¿y qué no te gustaría hacer y por qué? I would like to be a chef because I like make food I will never be a professional racer because I don't like dangerous racers very good excellent ¿me puedes repetir la última? esa que dijiste I would never be a professional racer ¿ya? ¿por qué? because because I don't like dangerous racers dangerous dangerous entonces dangerous racing very good professional entonces perfecto ya entonces acá perfecto ya esto quiero que presten bastante atención porque esto va a entrar en la prueba recuerden que todos los finas de mes o a principios del mes siguiente vamos a tener una prueba de lo que hemos visto en clase en este caso podría ser completar las oraciones así igual que acá obviamente usted va a poner sus datos pero acá tengan cuidado como utilizan el verbo like ¿ya? porque aquí vimos dos ejemplos acá el compañero puso por ejemplo acá I don't like dangerous racing ¿cierto? dangerous no es un verbo por lo tanto queda así pero cuando nosotros utilizamos un verbo cuando está el verbo like el siguiente verbo va con ing ¿ya? ¿ya? entonces cada vez que ocupemos el verbo like vamos a ir por aquí like más verb finding como por ejemplo puedo decir I like eating food me gusta comer comida I don't like making food ¿ya? aquí tenemos verbo entonces cuando se juntan dos verbos en inglés el siguiente tiene que ir en ing ¿ya? esto no tiene nada que ver con el presente continuo es una regla gramatical de cuando hay dos verbos el siguiente va con ing para que tengan cuidado y la traducción sería me gusta la comida o me gusta comer comida o no me gusta hacer comida ¿ya? en este caso el negativo por ejemplo I like singing me gusta cantar yo digo I like singing no digo I like sing digo I like singing ¿ya? o este caso es cuando utilizamos los verbos o tenemos el siguiente caso que puede ser como el ejemplo del compañero poner un sustantivo por ejemplo I like beautiful flowers me gustan las flores hermosas o I don't like dogs I don't like cats I don't like sugar por ejemplo no me gusta el azúcar I don't like chocolate en este caso no habría ninguna modificación porque no tenemos un verbo sino que tenemos un sustantivo o un adjetivo ¿ya? ¿les quedó claro? la utilización del verbo like da lo mismo que sea don't like o like ¿ya? la conjugación es la misma ya otro voluntario ¿yo? ¿ustedes quienes yo Marlon Morales primero decir Marlon Morales ¿ya Marlon? yeah I would like to be streamer because I like the gaming I will never be doctor because I don't like the blog yeah I will never be a doctor por ejemplo because I don't like I don't like perdón ¿cierto? entonces nunca sería un doctor ¿por qué? porque no le gusta la sangre entonces en este ejemplo no necesitábamos ING ni nada ¿por qué? porque él tiene un sustantivo en el en la que sigue de don't like Ignacio Salgado el chat y para todos es solamente para actividad de la clase si le quiere decir algo al compañero escríbale por whatsapp tenemos a will never be play me parece Mike sports ya acá el mismo compañero el Ignacio Salgado me parece Ignacio Salgado ¿está por ahí? ¿para que active su micrófono? si profesora ya Ignacio necesito su ejemplo ¿qué would you like to be? Ignacio ¿está por ahí o no? si si I would like to be professional video gamer because I like and I am really good playing and tactical shooters la segunda parte no estuvo muy clara ¿por qué querés ser eso? porque I am really good playing and tactical shooters because pero aquí ¿cómo utilizarías el like? porque te voy a decir porque me gusta computer games video games recuerden utilizar bien aquí esta parte because I like playing computer games o video games o whatever ¿ya? pero aquí si voy a utilizar el verbo utilícelo y no ponga nada entre medio del like y el verbo ¿ya? o puede utilizar un sustantivo en este caso yo podría eliminar este verbo podría poner el like computer games o video games y se entendería igual ¿ya? en ese caso no hay problema solo quiero que entiendan la conjugación ver ya perfecto gracias Ignacio y ¿qué nunca serías Ignacio? lo puse en el chat pero digame yo lo quiero escuchar no lo quiero leer que había puesto así no voy a jugar soccer porque no me gusta el sport ya ahí sería el adjetivo primero soccer player because I don't like sports de aquí ambos ejemplos o al menos este no necesitamos el ING ¿por qué? porque sport es un sustantivo no es un verbo ahora si él hubiera dicho no me gusta hacer deportes ahí hubiera tenido que poner doing sports ¿ya? que ahí están poniendo un B very good muchas gracias Ignacio ¿va a pedir otro voluntario? o algo así ¿sí? ¿usted? sí claro ya pues ¿cuál es su nombre? Mauricio Saedra Mauricio ya Mauricio ¿se entendió bien la idea del uso del like? ya perfecto Mauricio ¿de qué curso sabe usted? primero C primero media de la bien alguien que saque la cara por el A ya Mauricio dale I would like to be a doctor because I like helping people doctor entonces because I like me va a poner con mayúscula aquí lo que dijo el compañero ¿está bien? helping people very good perfect ¿y? what would you never do? I would never be a hitman because I don't like murdering because I don't like what? murdering murdering very good thank you Mauricio Saedra acuérdense que esto vamos a ir viendo si van a hacer notas extras o si les vamos a ir en una prueba ahí vamos a ver si les dan un punto para una prueba ya Sofía I would like to be a nurse because I like to see people ya vamos a poner aquí el ejemplo de la compañera pero por una simple razón I would like to be a nurse dijo la compañera because I like aquí sería así seeing happy people happy a ver a la gente feliz ya seeing aquí tendría que haber hecho esto es el ING ING form ya very good the next one habla de what are your skills que son las skills alguien sabe que son las skills como algo lo que eres bueno esa es la siguiente pregunta what are your skills son las habilidades como dice el compañero por ahí entonces quien quiere mencionar alguna de sus skills what are your skills por ejemplo Mauricio Ignacio Marlon that's my only skill ya pero skills tiene que ver como con habilidades y como habilidades para escribir por ejemplo facilidades para el idioma como languages skills o writer skills si habilidades para dibujar que no todos tenemos esa habilidad ya para drawing entonces sería para dibujar drawing very good entonces ahí ustedes solamente mencionan sus abilities or skills que son lo mismo acá en esta pregunta chiquillo dice what are you good at y termina con una preposición cada vez que yo utilice una preposición no 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 cada vez que yo utilizo una preposición tengo dos opciones es parecido al uso del like por ejemplo yo quiero decir que soy buena escribiendo cartas I am good I am good at escribiendo writing letters o books ¿cierto? acá como está esta preposición el siguiente verbo va con ing lo puedo utilizar así o puedo dar un ejemplo donde haya un sustantivo por ejemplo decir yo soy buena en inglés o en matemáticas por ejemplo y ahí estoy dando un sustantivo por lo tanto cuando hay sustantivo obviamente el sustantivo no le agrega ing porque no es un verbo los ing solamente son para los verbos pero cuando utilizo un verbo y está esta preposición usted lo que tiene que hacer es agregar un ing ¿ya? por ejemplo a la cristal le voy a preguntar what are you good at? I am good at drawing what are you good at I am good at cooking 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 ¿cierto? very good entonces eso es lo que quería en el fondo que entendieran de esta parte de que cuando usamos el verbo like o cuando está esta preposición y voy a utilizar otro verbo el verbo tiene que ir con ing o de lo contrario mejor utilizo un sustantivo o un adjetivo ¿ya? para no tener que hacer esta conjugación alguna duda consulta con respecto a esta primera parte de la clase no profe yo sí tengo una dígame cuando alguien dice skill eso lo dijo antes pero tenía algo que ver con skill ah sí cuando alguien dice you are skilled at hiking or biking ¿a qué se refiere con skill? algo así como se lo va a escribir en el chat ¿así? o el algo así ah ah pero skill no es skill no 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 me equivoqué skills es le escriban porque yo estaba viendo que hay jugadores de hockey que dicen you got skills man tipo tiene como de eso no estoy seguro mira dame un segundo son en el fondo skills así como lo estamos viendo ahora son habilidades pero como todas las palabras en inglés tienen more than one meaning así que tienen más de un significado let me check no es lo mismo es como hábil dotado habilidoso cualificado talento también puede ser pensé que tenía como otro significado porque a veces pero no es lo mismo talentoso habilidoso cualificado ok any question no very good so the next one is part of this job unit so we have to read and match with a and to be por ejemplo aquí tenemos skills and abilities the knowledge to do something well que era lo que estábamos hablando delante que eran las habilidades o que significaba entonces significa tener el conocimiento de hacer algo bien o hacer algo bien entonces acá tenemos full time job esto igual son palabras que hoy en día son habituales todos más o menos sabemos lo que es un full time job o un part time job cierto entonces acá tenemos que unirlo a la definición que corresponde esto lo pueden hacer a través del chat me dicen por ejemplo full time job cual de estas describe mejor full time job form of employment that involves less hours per week than a full time job sometimes you must work only in weekends esa creo que era full time job ah no me equivocé part time no si esta es part time si porque dice que son less hours per week y dice que solo trabajan los fines de semana entonces es part time entonces part time sería esto de acá a reír cierto ya mejor veamos las definiciones y vamos buscando el nombre al lado lo vamos a hacer desde la B a la A no de la A a la B happy and positive ¿cuál sería? cheerful cheerful very cheerful someone someone who is always on time punctual 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 very good alguien alguien que siempre está a tiempo the knowledge to do something well ah no esa ya la tengo habilidad y skill después dice what you expect to earn as a salary for your job salary expectations very good por ejemplo la prueba puede salir un multiple choice de esto yo le doy la definición y pongo tres alternativas y usted obviamente marca la que corresponde a la definición a formal meeting in which an applicant is asked questions to determine their suitable suitability for a particular job job entrevist you interview 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 very good yeah work a number of hours defined by their employer 45 hours is the maximum in Chile full time job yeah nos queda entonces full time job y el otro sí el único que corresponde no hay otro más después dice related to the place where you finish your studies graduated graduated from I think graduado de aquí dice relacionado con el lugar donde uno terminó sus estudios ¿cierto? después de having an obligation to do something or having control over or care for someone as a part of one's job role on go me acabaron las flechas y la última entonces sería job stability Job Stability. ¿Qué entienden por Job Stability? Es como bien... Estabilidad laboral. Es súper parecido al español. Es la estabilidad laboral. En general, el vocabulario de acá es como bien similar a lo que nosotros conocemos en español. Timeful, responsible, salary, expectation, job interview. Interview puede ser que sea, o cheerful, que sea como una palabra un poco desconocida. Pero la mayoría son muy similares al español. Entonces aquí era un poco la definición de algunos roles que se cumplen al momento de tener un trabajo o una interview. Vocabulario from the students. The next one, this is complete the interview with the information in the box. You can use them more than once. O sea, las podemos usar más de una vez. Dicen, excellent worker. What skills and abilities? A full-time job? What are your personal trainers? I relate it from. Quite cheerful. ¿Ya? Entonces, estas palabras las podemos ocupar más de una vez. In this text. Pues aquí voy a leer y ustedes me tienen que decir cuál es la que corresponde. So, Kaylee, you are a qualified... Excellent worker. Excellent worker. Aren't you? Aren't you? Pues dice, Kaylee. Yes, I am. I graduated from... ¿Cuál, perdón? I graduated from... The fitness academy last year. Why did you decide to become a... ¿Por qué decidiste llegar a ser un o una? ¿Profe, personal trainer está junto con what are your personal trainers? Estoy loco porque se ve como junto. Ahí arriba. Sí, está junto. Pero... Yo creo que es separado. Sí, creo que... Es, what did you decide to become a personal trainer? Personal trainer, sir. Sí, you want. Ya, perfecto. Sí, esta está separada, chiquillos. El what are your... Y después dice personal trainer, está separado. Bueno, I have loved exercising and sports since I was a small kid. Interviewer, really, I understand that you are not interested in... Full-time job. ¿Seguros? Sí, al menos yo. Pues dice... Kaylee, I really... I like a part-time job, but... Ah, would be great too. A full-time job, again, I think. Sí. Perfecto. The interviewer, tell me, Kaylee, what is the most important thing you are looking for in a job? About all job stability. Interviewer, hace una pregunta y después dice, can you contribute to this company? What skills and abilities? Perfect. Sí, Kaylee está preguntando cuáles son sus habilidades para contribuir a esa compañía, ¿cierto? What are your... Or what skills, perdón. What skills and abilities... Can you contribute to this company? Very good. Kaylee, skills and abilities? I think I'm responsible. I am... I am hard, working, willing to help people get healthier. Excellent worker? Mm-hmm. Worker? Mm-hmm. Excellent worker. Excellent worker. Worker, excellent. Worker, excellent. Ah, profe. Mm-hmm. Creo que ahí debería ser quite cheerful, porque si no, no usaríamos esa palabra. Y estaría ahí porque sí. Mm-hmm. Pero, excellent worker, tampoco suena mal. ¿Ya? Quite cheerful. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, claro, como dice el compañero, si no utilizamos ahora en esta oración, quite cheerful, para las siguientes dos, no calza tampoco. Entonces, claro, sería como esa la opción. Bueno, pero, si estamos en una prueba, por ejemplo, y a ustedes les ha sentido que cualquiera de las dos puede estar ahí, lo pueden dejar así porque no pierde el sentido de la comunicación o del diálogo. No sé si me entienden lo que acabo de explicar. Sí, 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 entendió. Mientras no pierda el sentido del diálogo, no hay ningún problema en que se lo olvide usted quizás poner esa palabra y ocupe de nuevo la otra. ¿Ya? Entonces, interview it. Dice, that's interesting. Salary expectations. Entonces, ahí, ¿cuál sería? What are you? Sí, aquí vendría esa que estaba junto y arriba, no supongo que esa es junto. Entonces, aquí sería la what are your salary expectations. ¿Ya? Ya tenemos una pregunta en presente simple con el verbí y acá no tenemos verbos, tenemos solamente sustantivos. Entonces, ¿qué le dice? I know I'm just starting, so salary expectations are not excessive. Interviewer, Ann, is there anything else you would like to add? Pero le dice, I'm a honest person and if you hire me, you will get Ann. Excellent worker. Excellent worker. Ah, se me olvida el R. Freaky. Excellent worker, ¿cierto? Worker. Very good. Ya. Muy bien. Teníamos más actividades, pero el tiempo no nos ha acompañado. Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh...